¡Suscríbete al canal! 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 Aparte no van a salir muchas Yo pienso porque al menos en la tienda Donde yo fui Que fue en Target, esta me costó me parece que ¿20 dólares? No me acuerdo si 20 dólares o 25 dólares La verdad no recuerdo Pero cuando yo la compré Solo tenían 3 Nada más les habían llegado 3 Entonces no fue como las Barbies que les llegan Y les llegan, no sé, 20 Solamente les llegaron 3 muñecas, yo compré una Entonces nada más les quedaron 2 Y de hecho ni siquiera las tenían ahí en En display Yo cuando yo la pedí Como les acababa de llegar, todavía la tenían La tenían de hecho En la parte de atrás, yo la pedí por internet Para levantar en la tienda porque dije no quiero ir Y luego que ya no vaya a haber, porque vi que nada más Habían 3 disponibles Entonces este Pues si pude conseguirla de esa manera Y fui y todavía tuvieron que sacarla de bodega Porque ni siquiera la tenían ahí en display todavía Y he ido varias veces Y no las han sacado Entonces no sé Este Si cuántas les vayan a llegar Pero Yo pienso que si te gusta Ahora sí que la compres rápido Porque no creo que vaya a haber muchas De estas disponibles Al menos en Target Para ser Target yo pienso que hubieran más Y no, nada más había 3 Pero vean que bonita está Me encanta que les digo Es articulada de los hombros De las muñecas De las rodillas Está muy bonita La parte de la ropa Que bonita La ropa Esto es así como La tela es Este como súper gruesa Como de Como de panita No sé cómo se le llama Gamusa Entonces está súper gruesa Esto Y la tela de acá Es así como tipo de Como de camiseta Entonces Está muy 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 bonita Este Vean sus manos Vean el detalle de sus manos Como las arruguitas Y así Está muy bonita Estoy tan contenta De tenerla La verdad es que es una muñeca Muy muy bonita Les digo No me acuerdo si me costó 20 dólares O 25 dólares Pero realmente La quería muchísimo Entonces bueno Pues estoy tan contenta De haberla podido adquirir Pero sí Esta viene siendo Penny Proud De The Proud Family Louder and Prouder Es su teléfono Casi olvidaba mostrarles Vean su teléfono Y bueno Así Vean acá Como la camarita Ahí arriba Y no sé si lo puede detener Vamos a ver No sé cómo lo va a detener Así Ahí está Solo detiene Porque trae como una bolita ahí Y nada más se le detiene así Pero creo que se le va a caer Con mucha facilidad Porque nada más Está como que sobrepuesto Entonces bueno Ahí sí creo Siento que le fallaron Un poco con ese Con esto del teléfono Creo que le debían Pues poner Como que Como un clip más grande Porque esa cosita Como que se le va a caer Muy pronto Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Darle like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos